Pues ya estamos aquí, yo soy Nerea, yo soy Rubén y juntos somos Viajes de Pareja. Bienvenidos a este segundo día en Parque Warner. Hoy vamos a dedicar un poquito más el día a nosotros, así que el vlog será más cortito. Os vamos a enseñar un poquito nuestro día. Hoy haremos el pasaje de Freddy Krueger, lo veréis, veréis nuestra opinión, que ya la hicimos el año pasado, pero a ver qué tal está este año. Y más la Esquerzo, la volveremos a repetir, la de Ghost Town y a ver qué tal va el día. Pues ya han abierto las vallas, así que hay avalancha. Pues nada, estamos aquí en la escuela de Stamful, somos de los primeros, así que guay. Lo que pasa que dicen que tardaron un poquito, así que nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a otra y queremos hacerla ya. ¡Estampul ya está hecha! ¿Cómo estás, gordi? ¿Cómo estás? Cuéntame. Amor, coño. Es que no me hace caso el amor. Pues nada, impresionante, ¿cómo no? Vamos a hacer otra. Y es que además no hay nada de cola. Hola. Pues segundo Stamful que hacemos es que esto era justo lo que nos faltó ayer. Es maravillosa, increíble, tenebrosa, terrorífica, o sea, lo tiene toda esa atracción. Hemos hecho dos y no podemos más. Nos va el corazón a 3.000. Increíble, de verdad. Te deja una sensación. Es que cuando estás en la cola, estás temblando, al menos yo. Estás ya con esa adrenalina que sabes que te vas a meter. Cuando te subes tienes esa adrenalina mágica y maravillosa y gigantesca y de todo, que tiene esta atracción y que te da. Y es que cuando bajas sigues con ese tembleque, con esa, no sé chicos, no sé qué opinaréis vosotros de Stamful, pero para nosotros es increíble. Te hace descargar toda la ansiedad que puedas tener, todo, todo. Es mágica. Y gritamos, nos dejamos el alma gritando, pero es que es, no sabríamos describirla, de verdad. Es intensa con ganas, es la atracción más intensa que hemos probado y que yo creo que probaremos porque es que es, es un circuito súper pequeño, un recorrido pequeño, pero se hace tan, tan, tan intenso que cuando acaba necesitas ese respiro que te da cuando finaliza la atracción. Así que, maravilla. Ahora vamos para Coaster Express, que no está lloviendo y por lo que tenemos entendido, ayer no abrió por la lluvia, así que a ver si hay suerte y lo podemos pillar abierto. La verdad que hoy, al ser las Sky Nights, creo que no ha venido mucha gente. Bueno, ya podéis ver que no hay gente por aquí ni por allí, Stamful está vacía. Vamos a ver ahora las demás qué tal, pero pinta bastante bien el día. Ha reducido la lluvia, se supone que va a llover poquito y si nos llueve poquito, pues guay, pero si llueve como ayer, mal. Aún así, ya hemos hecho nuestro Stamful, maravilloso. Es que, bueno, ya os he descrito, es que mejor nos lo puedo pintar. Habrá gente que no le guste y diga, vaya las tonterías que hice esta, pero a nosotros nos encanta, de verdad. Y también, como bien ha dicho mi gordi, haremos el pasaje de Freddy, así que diremos nuestra opinión y todo. Está Coaster Express cerrado, así que ya que estamos aquí, vamos a hacer una venganza del Enigma. Vamos a ver el parque por las nubes. Ayer nos gustó muchísimo, a ver hoy qué tal. Pues dos de Stamful hechos, ahora dos venganzas del Enigma. A ver, a ver, un momento. Dos Stamful no, dos venganzas. No, dos Stamful hechos, dos venganzas del Enigma hechos. Cero colas, genial. O sea, hoy sí que vamos a tener suerte. Bueno, está bastante negro por el fondo, se ve bastante negro, pero igualmente vamos a tener suerte. Y estamos felices. Ah, pues parece ser que están pintando los racunos que se habrá hecho al ponerla o al haber estado en según qué sitios y tal. Bueno, en según qué sitios donde la hayan puesto. Y están pintando, así que guay, bien, buen mantenimiento. La verdad que podrían también poner las horas que salen los monstruos, porque de momento estamos por aquí y aquí no hay ni Dios. Así que estaría bien que avisaran y que no lo pusieran por poner. Pero bueno, vamos a ir pasando. Veréis otra vez las skerzons de ayer, que por cierto pasé un miedo horrible. Es que lo que me produce a mí los sustos, las skerzons, los pasajes del terror y tal, es casi la misma adrenalina, por ejemplo, que me produce Stamful. Es una intensidad adrenalina buena, que al momento estoy cagada, pero luego sí que me desarrolla esa diversión. Nos estamos acercando a Coaster Express, a ver si hay alguien por ahí por la puerta que nos pueda decir por qué no está abierta. Estamos viendo Coaster Express en marcha, sin gente, creo que están haciendo pruebas. Vamos a averiguar qué pasa. La tenemos cerrada, pero tenemos que averiguarlo por qué nos encantaría hacer Coaster Express. Así que vamos a ver si vemos a algún trabajador y nos puede explicar si la van a abrir o si están haciendo simplemente pruebas. Por cierto, si tenéis pensado venir en Halloween o en cualquier parte del año del Parque Warner, aquí tenéis el expediente Warren que está abierto todo el año. Y los tiempos los tenemos así. Supongo que se mantendrá durante el día. Y la gente que tiene que haber pensado venir para hoy, supongo que habrá reservado para las Scari Nikes de esta noche. No hemos podido encontrar trabajadores que nos puedan explicar qué pasa con Coaster Express, así que hemos vuelto a acercarnos y hemos visto los vagones con algunos chicos, supongo que serán para las pruebas de mantenimiento y tal. Había gente como haciendo cola, pero bueno, como no hay gente en el parque, nos vamos y si luego en los paneles pone que está abierto ya nos acercaremos. Pero de momento ahora vamos a dar una vuelta y a lo mejor vamos para Cartoon Village a subirnos en Correcaminos. ¡Wuay! Que tiene ganas. Y es que es verdad que esta área es muy completa y nos gusta mucho, porque ya se ve la esencia de los niños, cómo disfrutan, cómo se ríen, gritan, está muy chulo. Y pues nuestra favorita de esta área es Correcaminos BP. Es una muy familiar, muy chula, es intensita, es guay, es guay. Y bajamos de Correcaminos BP y como ya dijimos en el blog del ranking de atracciones que la pusimos y si no la habéis visto os invitamos a ello. Es muy chula, tiene unos giros bastante inclinados, pero que no se notan tanto como parece. Es muy divertida, coge velocidad, su recorrido es bastante intenso, es cortita pero es intensa y está muy chula de verdad. Los niños se escuchan cuando para el tren, se escuchan como dicen... ¡Papá! 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 O sea que es muy chula, muy chula la verdad. No sé si he dicho que es muy chula, pero que es muy chula. Y es que me gustaría enseñaros todas las atracciones que hay aquí en el área infantil, pero es que son tantas. Ahora cuanto más nos fijamos, más vemos atracciones y la cantidad que hay. De verdad es muy bonito este parque para las familias, ya que es que aquí se lo deben de pasar en bomba, porque es brutal. Está muy bien conseguida esta área, muy bien aprovechada, nos gusta. No vamos a tardar en ir a comer, vamos ahora para la zona de Old West otra vez. Vamos a ver si han salido fantasmitos de estos tan asustadores. Y también no tenemos decidido el sitio donde comer, así que no sé, iremos viendo según la marcha, pero tenemos hambre. Otra atracción, Tom y Jerry, que nos gusta bastante, que es bastante juguetona, bastante divertida para los pequeños y los no tan pequeños, porque a nosotros nos encanta y mira que nosotros somos las atracciones adrenalínicas. Pero cuando hay tantas atracciones adrenalínicas, como por ejemplo aquí, que está Stanful, bueno, todas las que son grandes, va bien tipo de atracciones como estas para no perder el tiempo sin hacer nada y descansar también un poquito de esa intensidad. Así que va muy bien. Pues acabamos de preguntar justo a un trabajador que pasaba por aquí, por Coaster Express, y nos ha dicho que acaba de abrir, así que todavía marca los paneles cerrados, vamos a jugar con un poquito de ventaja. Y la vamos a hacer, que como ha dicho mi Gordi antes, la estaban probando, hemos visto varios ciclos con cuatro personas, después con una detrás, con bidones de estos que llenan creo, así que ya está comprobada y vamos a ello. Bueno, pues la gente ya se ha enterado, hay colita, pero bueno, la haremos. Vale, justo estaba el trabajador ahí parándonos a todos y ahora de repente estamos entrando, así que hay poquita gente, solo había esto, así que vamos a disfrutar ya de Coaster a ver qué tal nos parece. Ahora bajaremos diciendo, no, nos tendríamos que haber subido. No, es broma. La última vez que nos subimos, nos subimos delante y... En primera fila, ay, el mosquito. Delante en primera fila y después en segunda fila y nos gustó bastante. Aun siendo en primera fila, que se supone que si toca ruedas es bastante heavy, nos gustó bastante, así a ver dónde nos toca ahora y qué tal. Coaster Express, la verdad que muy bien, nos hemos puesto en medio donde no hay ruedas y la verdad que muy bien. Os lo recomendamos por si venís y tenéis que subiros, os irá mejor para que no vibre tanto y os lo podáis pasar mejor. Ahora vamos a comer, no sabemos si iremos aquí a Gotham City Grill o donde ayer. Vamos a ver si está abierto aquí primero y ahora lo veréis. Vamos a bajar donde ayer, vamos a comer allí porque tenemos Gotham City Grill cerrado. Y hoy la verdad que sí, que podemos decir que estamos disfrutando mucho el día. Ayer, el otro vlog, al principio fue muy guay, pero conforme fue lloviendo ya nos fue fastidiando bastante. Y hoy, creáis que no, el saber que tienes dos montañas rusas más, es lo que he dicho antes, te ayuda a no centrarte todo el rato en las mismas porque Superman, Batman y todas estas las puedes hacer dos veces seguidas como mucho. A la tercera ya te puedes marear bastante. Por lo tanto, te ayuda a hacer esos respiros, cada una tiene su gracia. Así que muy bien, le agradecemos un montón poder tener hoy Stamful y la Coster Express abierta. Y dejamos Batman y Superman para después, ahora vamos a comer, como ha dicho mi gordi. Y estábamos hablando ahora de que nos encantaría volver a hacer el pasaje de IT porque lo disfrutamos tantísimo. Que por cierto, si no habéis visto el vlog número uno, que ya estará subido, os invitamos a ello. Os dejamos aquí en la descripción el enlace y miradlo porque decimos lo que nos pareció IT, que ya os estoy diciendo que lo queremos volver a repetir, así que imaginaros. Y hoy también tenéis abierto el hotel Embrujado, que ayer no sé por qué no estaba. Y allí tenéis el pasaje de Freddy, que por cierto, luego lo haremos, así que estar atentos que vamos a dar nuestra opinión. Lo hicimos el año pasado, ya lo ha dicho mi gordi, pero esta vez veremos a ver, después de haber hecho el de IT, qué nos parece este. Mira, tenemos a la niña de exorcista y encima la tenemos sola, así que vamos a verla. José Luis, ¿quiere un reportaje para alguna? ¿Qué es eso que tiene ahí en la mano? Tiene flash, tiene flash. Mira, mira, tiene flash aquí arriba. ¡Eseñamelo! José Luis no habla, solo graba. ¡Eseñamelo, trae! Solo graba, pero no lo habla. ¡Pero no lo pares, no lo pares! Dale otra vez, dale otra vez. Está ya, está ya, está ya. Pero le puede mover. ¿No se mueve? También se puede mover. Es que el otro día nos ha traído. No, no, no se puede mover. El otro día me trajeron un vacío. ¡Uuuu! ¿Me doli para eso jugular? Sí. Ahí, ha tocado. La niña. Pues comeremos aquí donde ayer porque Gotham City Grill, como habéis visto, está cerrado. Pero no nos importa porque ayer comimos súper bien. Y no han tardado ni dos minutos en ponernos la bandeja. O sea, ¡genial! Mi Gordes ha pedido lo mismo porque le gustó mucho y yo también. ¡Ya aproveché! Ya hemos comido. Nos hemos quedado un ratito sentados para reposar la comida. Ahora daremos una vuelta. Nos dirigimos a la zona del Old West a ver si hay algo más nuevo. Y luego iremos a Stamful. Nos falta por hacer las buenas, Superman, Batman y demás. Lo que pasa es que ahora estamos un poquito revueltos todavía. Así que vamos a caminar y a bajar la comida. Hemos hecho una encuesta que la habréis visto en Insta de Team Ketchup, ¿sí o no? ¿Quién ha ganado? ¿De qué team sois vosotros, por favor? Dejádmelo en los comentarios. Yo odio el ketchup, no me gusta ni el olor ni nada. En cambio, amo la mayonesa. No tiene nada que... Luego se compra un plástico y me dice, a ver, dame un poquito de ketchup. Depende para qué. Si no me quedaba remedio, pues nada. Vale, pues está empezando a chispear. Esperemos que esto sea el máximo que llegue hoy y que pase pronto. Porque no queremos más días torcidos ni nada. Queremos disfrutar, por favor. Pues estamos entrando... Pues estamos entrando en Batman. Finalmente... No hemos hecho el espectáculo. No lo han hecho porque lo han suspendido. Ha empezado a caer cuatro gotitas. Y han empezado a decir por megafonía que se suspendió el espectáculo. La verdad es que podrían haber esperado un poquito porque éramos unos cuantos los que estábamos allí. Y ha parado, enseguida ha parado. Y bueno, vamos a hacer Batman, vamos a hacer Superman, La Venganza del Enigma y Stanful. En ese orden porque queremos aprovechar ya el tiempo que queda y luego iremos para Skirt Zone. Pues ya hemos hecho un Batman, Una Venganza del Enigma. Y ahora estamos en Batman. Ay, que digan Superman. Ya tenemos Superman completado, Stanful completado. Nos ha tocado en segunda fila juntos. Y la verdad que en segunda fila nos gusta más porque... Entonces nos gusta más porque ya sabéis que lo intenso, atracciones fuertes, va en relación con nosotros y nos gusta más. Ahora vamos a hacer un parón de atracciones y vamos a dar una vueltecita a ver cómo está, a ver si hay actores y cosas de Halloween. Sí que es verdad que detrás de todo Stanful, la primera caída que te sube y te tira es más larga, pero no por eso es más intenso. A nosotros se nos hace más intenso en primera fila porque parece que las curvas, las vueltas boca abajo y demás son como más intensas. Y cuando vas marcha atrás sí que te sube muy alto, la caída hacia atrás da mucha impresión, al menos a nosotros nos impresiona bastante. Y además después las curvas sí que son como más a cámara lenta, entonces dan un poquito más de impresión. Así que si tuviéramos que quedarnos con un puesto nos quedaríamos creo que delante. La verdad que Tommy y Harry detrás tiene un encanto, nos ha lanzado de golpe para abajo y luego en la primera curva hemos salido los totis parados para la derecha, la he chafado. Está muy chulo, está muy chulo, lo recomiendo y nos ha gustado mucho. Detrás es intensa. Es muy intensa. Pues nos vamos a por el segundo coaster express del día. La verdad que hoy nos está gustando mucho el día comparado con ayer, con la lluvia, el aire. Hoy está bastante bien porque está todo abierto y estamos muy, muy, muy contentos. Pues coaster express ya está hecha, nos ha encantado la verdad, nos ha tocado en primera fila como habéis visto y la verdad que nos ha encantado, nos lo hemos pasado súper bien. Sí que ha trotado, pues es así, es trotante esta, pero ha estado muy guay, nos hemos reído muchísimo, el viento nos ha hecho que se nos vayan las lágrimas para atrás. Además nos ha entrado la tontería, nos hemos empezado a reír y ha estado muy chulo, así que súper disfrutable. Y además volveremos, claro, la volveremos a hacer. Cuando recuperemos un poco el aliento, daremos. Bueno, pues nos hemos pegado un stand full y estamos aquí al lado de Freddy Krueger que vamos a entrar y ahora os vamos a decir qué tal nos ha parecido porque... ¿Está cerrado o qué? No, no. Ah, está abierto. Vamos a entrar, ¿vale? Ahora os decimos. Pues hemos salido de Freddy y de momento no vamos a decir nada porque, bueno, no vamos a decir lo que ha pasado, pero no hemos podido disfrutar del viaje. Así que vamos a volver a hacerlo después y os decimos nuestra opinión. Hemos vuelto a hacer un Superman, hoy estamos exprimiendo al máximo las atracciones de Parque Warner, tenemos la cabeza loca, pero hasta las 10 que vamos a estar sin parar. Y os dejamos la fotito por aquí, por cierto. Y os dejaremos un video especial en Tik Tok, así que ya podéis ir a seguirnos de todos los monstruos que salen en la Skirt Zone. Pues ya hemos hecho una venganza del enigma, la verdad que estamos revueltísimos, hemos hecho dos rondas de todas las atracciones, atracción a atracción, dos veces, y ahora estamos aquí. ¿Qué va a empezar lo de costa? Mesto, que no sé decirlo. Y me cago, me cago, o sea, es que lo paso mal pero me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Masoquismo lo mío? Y allá vamos. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por ver el video. Vale, pues hasta aquí las que son, ya se han escondido, o sea, no lo he pasado tan mal en mi vida, pero es que a la misma vez es genial, de verdad, o sea, ha sido un ratazo intensísimo, hoy se ha notado bastante más, supongo que no llueve, hay más gente, entonces habrán seguido más, y súper chulo, la verdad, súper asustador el de la motosierra, ya me conoce, me tiene fichada, y cuando me ve, viene directo a mí, o sea, he estado un ratito, corriendo de él y él detrás mía, así que, súper guay, súper show, y ahora sí vamos a intentar ir pitando al pasaje de Freddy, y ahora sí os contaremos qué tal. Pues ya hemos hecho Freddy por segunda vez, la verdad que la primera, pues como hemos dicho, no hemos podido disfrutarla, así que nos ha asustado mucho, y esta vez lo malo es que nos ha tocado detrás, y al tocarnos detrás, se asustaban a los de adelante y demás, eso de los grupos lo tendrían que mirar un poquito. Si ponen mucha gente en un mismo pase del pasaje, los sustos se los lleva a los de adelante, siempre, y tú vas a ver cómo se asustan los de adelante tuyo, entonces, hay que buscar una manera, o de que entre menos gente, o de repartir un poco más los sustos, cuando pasan los primeros que unos asusten, otros no, para reservar para los que van al final o en medio. Pero en sí el pasaje está chulo, está bien, yo de primeras me he asustado bastante, por lo tanto es guay, así que... Está bien, Freddy está bien, para ser gratuito está bien. Y la verdad es que estamos reventados a más no poder, hemos hecho todas las atracciones, estamos mareados, pero con mucha felicidad, porque esto sí que es Parque Warner, hemos podido disfrutar de Halloween, de las atracciones, de todo un poquito, así que súper bien. Pues ya está hecho Stand Full, la verdad que ha sido bastante impresionante, decíamos, vamos a ponernos lo más adelante posible, y al final nos hemos puesto lo más atrás posible, juntos, eso sí, menos mal. Y nada, ha sido impresionante, así que tanto delante como detrás es impresionante, la única que se salva un poco es en medio, pero si queréis esencia Stand Full, Stand Five, como queráis, es delante del todo, detrás. Y nada, estamos reventados, estamos viendo cositas de las Sky Nights, nos está entrando rabia, no hemos podido, no vamos a poder hacerlas, nos esperamos al año que viene, a ver si va mejor la cosa, y nada, queda poquito ya. Esta sería nuestra área favorita de las Sky Zone, sin duda. Pues hasta aquí el segundo día de Parque Warner y este vlog. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Porque nosotros lo hemos disfrutado mucho, hoy por fin hemos hecho todo lo que queríamos hacer y ya estamos saciados al máximo, aunque volveríamos súper pronto, la verdad. A ver si pronto en Navidad podemos venir y os enseñamos cómo está el parque. Pues sí, porque lo disfrutamos muchísimo, a la vista está. Así que, suscribiros, darle a like, activar la campanita, para no perderos nada y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!